¿Qué está pasando? ¿Cómo estoy, eh? Dame que voy a hacer un pibón. ¡Hola, guapo! Uy, terminó su braxado y esto no es tan pronto. Siempre me hacen lo mismo. ¡Chiquilines! ¿Y para Rafa? Dale, papá. No, 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 no. ¡Tensate! No, 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 no. ¡Apúrate! Tranquilo. Vamos, Rafa, dale, dale, dale. ¿Qué son? ¡Opa! ¿No sabía que había que traer mascotas? ¡Ah! Un momento único en la televisión nacional. ¡Uy, qué rico picada escenario! ¿Estoy bien? ¿Estoy bien, doctor? Sí, estoy bien. ¡Qué grande de la América! Me pongo rena, me voy a llevar. Ay, ¿te animás a llevar tres a nuestro camarín? Gracias. Bueno, ¿vamos arriba? Vamos. Vamos, vamos, Piñe, con todo, vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. ¡Vamos, vamos, vamos! Muy, pero muy buenas noches. Bienvenidos a Sonríe, te estamos grabando en vivo en 10. En el canal uruguayo. De vuelta solo. De vuelta, sí. Hoy va a ser un gran programa, entre otras cosas, porque no está Rafael. Por supuesto, va a tener el esparpajo, la gracia, el periodismo. Vamos a flor de pie que le ponemos nosotros dos. Vas con las 10 cosas que el piñe quiere saber. A los días y a los que están sin trabajo también, porque es un medio muy sacrificado. Ahora sí, ¿sabes quién viene hoy? ¿A quién? Una grande. La conozco desde pequeña. Comunicadora, una genia. Flor Infante sonríe con nosotros en un ratito nada más. La vamos a someter a su archivo televisivo, bueno, al cuestionario de piñe y muchas cosas más. Pero antes, ¿qué tenemos? Antes tenemos lo que la tele nos dejó con varias cosas. Se picó en rumbo a la cancha. Se picó de verdad. Apareció un argentino que estaba de trampa en un móvil en televisión. Y además se llevaron puesto al chato Álvarez de Ron todos los hinchas de Peñarol. Todo esto y mucho más en lo que la tele nos dejó. Presenta el nuevo humus de la planta de alimento centenario. Hacéle un favor a tu picada. Hicimos esa suerte de sondeo, hablando justamente de los plebiscitos, ¿no? Y bueno, sorpréndanse o no con los resultados. Se viene algo espantoso. ¿Sabés a quién vas a votar? No, no, no tengo idea. No te puedo decir, lo vengo estudiando. Está muy peleado el tema. No es tan difícil. Voy a votar a cualquier partido porque me parecen todos unos mentirosos. Contradictorio. No me informé mucho. Por amor de Dios. Entonces no tengo ni idea. Vamos arriba. Vamos arriba, Uruguay. Yo te muestro, por ejemplo, los candidatos. ¿Sabés quiénes son? Sí, creo que sí. Orsi. Sí. Manini. No. La calle Pou. No. Salgao. Ojeda. ¿Qué lo conocés? Porque atomizan. Están por todos lados. Claro. Si tengo que votar por bonito, voto a Ojeda. No. ¿Estás al tanto que se votan plebiscitos? Eso es lo que más me está costando. ¿Sabés cuáles son? No, sé que había uno de... No, no. Me matás. No sé que son plebiscitos. ¿Usted qué vive? ¿En Tampa? El sí. Es faltando que hay dos plebiscitos. No. Hay que pasar el sí. Bien. ¿Cuál? El sí. Pero, ¿por qué hay dos plebiscitos? Pa, no. He pasado de estar indignada a estar azorada. Dejate de joder. Vos no tienen la menor idea de que me están parando. Es un desastre esto. Decir que la democracia es el menos malo de todos los sistemas. No sé qué puede pasar. José Carlos, bienvenido. Qué gusto saludarlos, compañeros. Estoy escuchando un montón de hinchas que están alentando. Es porque Peñarol está por llegar. ¡Vamos, Peñarol! ¡Vamos! José Carlos. Ten mucho cuidado, no te vayas a caer. Cada vez más difícil, ¿eh? ¡Ay, por favor! Cada vez son más los hinchas. Y esto se va a controlar. Se abre la puerta. Y es el momento de la llegada de los futbolistas. Al hotel, una locura, como ven. Pero muy difícil. La situación, entonces, por lo menos para trabajar. Mucha emoción se ve. Fanático, fanático. Estará vivo, José Carlos todavía. Por cualquier momento vamos con él. Buena suerte. Por ahora no, lo dejamos recuperarse. Mamita querida, si esa fue una bienvenida. Vamos ya mismo a Vicente López con Juliana Salguero. Está trabajando allí con la gente. Es la obra ideal para los que están haciendo kitesurf. Ellos sí están de para bien, ¿eh? Los que salimos con una remerita, ya no la estamos pasando tan bien, ¿eh? Mirá, la velocidad del viento no se iba a dar. Y si vos dijiste cuál era, me los está llevando todo, ¿eh? ¿Cómo les va? ¿Qué tal? ¿Estás de trampa? ¿No? ¡Ah! ¡No, perdón! Estamos en vivo. ¡Ay, perdón, perdón! ¿Estamos en vivo? Sí, sí, estás en vivo. ¡Hala, perdón! ¡Ay, lo que acaba de pasar no lo puedo creer! ¿Sí? Estamos en vivo. Bueno, ¿qué va a ser? No es mi culpa lo que están haciendo. ¿Cómo les va? Cada uno puede tener derecho a hacer lo que quiera. A la izquierda le cuesta tremendamente cuestionar Venezuela. Le costó tremendamente cuestionar Cuba. Y sin embargo, si hay un gobierno autoritario de derecha, olvidate, ese es cuestionado por la derecha y por la izquierda. ¡Uy, salimos! ¡Decilo! Me pongo. ¡Buskele! ¡Buskele! ¡Dilo tuyo, Bart! ¡Buskele es demócrata! ¡Ahhh! ¡Buskele es una persona que es democrática! Me dicen de producción que estaba alguien importante mirando el programa y le mandó algo a Julio, ¿puede ser? ¿De serio? ¡De pública del Salvador! ¿Quién le te mandó? ¿Quién le te mandó el pasaporte, Julio? ¡Te vas, chau! Ya no es una promesa, es una realidad. Quiero que sepas que voy a ir a San Salvador, si lo quiere. ¿Qué cosa? Y voy a tener el privilegio de llevar a Lalo Fernández. ¿Cómo San Salvador? No, es En Salvador. En Salvador. No sabés ni dónde me estás huida. En Salvador, que vamos a San Salvador de Bahía. ¿Cuál es la capital de El Salvador, Pedro? ¿En serio? ¿Es El Salvador? No, ya sé. Bueno, se le puede decirse a El Salvador. ¡No! Las dos, las dos. También las dos. Olvíame. Olvíame. Voy a llevar al... ¡Señoras y señores! ¡Vamos al bar! ¡Es correcto! ¡Es correcto! ¡Es correcto! En nuestra cara. Pedí perdón ahora. Pedí perdón. Pedí disculpa. ¡Quedate, Julio! Pedí perdón. Pedí perdón porque la verdad, sinceramente... Es el embajador de Busqueles, que vos no lo vas a ver. Pero, perdón. Yo estaba convencida de que era El Salvador. No. Pero lo peor de todo es que me quieren hacer bullying a mí. ¡Con algo que no tienen ni idea! Igual un poco entraste en pánico. No, no, no. No, no, porque hoy estoy medio... Estoy un poquito lento hoy. La realidad es que hay actuaciones de jugadores que están, pero no por debajo, infinitamente por debajo. Sí, particularmente no se ha de colocar todo en la misma bolsa porque cada partido tiene su coyuntura. De hecho, apareció Darwin Núñez de nuevo y ya hay un tiro en el palo. Con Suárez hubo un tiro en el palo también. ¿A vos te parece que fue lo mismo? Y es un tiro en el palo, es lo mismo. Bueno, está bien. No, no, no. Se vienen momentos peos. ¿Habiste con esta mesa puede hablar? Porque si no, ya está. ¿Habiste? No, perdón. No, no, se va otra pausa. No pasa nada. Se va todo al carajo. Estaba en todo. Por más que Duilio se quedó solamente con el tiro en el palo de Suárez y quiso chicanear con eso. No, no, yo no chicaneo. No, no, no. No, no te chicaneo. Por eso, pero como yo, por supuesto, es uno distinto a Duilio porque no me interesa. Se nota. Sí, por suerte. ¡Buró! ¿Qué hago? No te recuerdo a todos. A veces como que tenemos amnesia porque nos conviene decimos pa, no, no, no. No todos sabemos como vos, Sebastián. ¿Cómo? Que no todos tenemos la suerte de saber como vos. ¿Para, podemos cortar? Habla bien de mí si estoy por encima de vos. Porque la verdad que como sos un ingeniero super hábil. Por supuesto. Pero esto es periodismo deportivo. Ya te parás de fútbol, no parás de chimento. ¿Querés cancherear pero no te sale? No. Te digo. No, sí, sí. Canchereame todo lo que quieras. Al aire y para el aire canchereame cuando lo quieras. Bueno, muchachos, vamos a ir acá en el... Acá, cancherear no vengas. Vamos arriba. Vamos arriba. Escuchá. Ya es que él venga, yo no vengo. Es fácil. Ya es que él venga, yo no vengo. Ojo con la victimización excesiva. No, pero tranquilo. Se invita a él. Vamos a discutir. Está bien. Canchereo no, papá. Canchereo no. Qué grande. Pará. Tranquilo. Presentó Garantía de Alquiler Universitaria de Porto Seguro. La primera garantía que pensó en vos. Ay, 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 ay. Qué picante. Quedó picante, quedaron calientes ahí los integrantes de Rumbo a la Cancha. Más caliente quedó la mujer de los dos que estaban de trampa ahí. O el marido de los dos que estaban de trampa. Pará, cortito, porque mientras veíamos dijiste que a vos te pasó una vez. Sí, me pasó en el museo en Punta del Este. En un museo estaba haciendo unas notas un día de subia. En vivo, en vivo. Estábamos al museo. No, no estábamos en vivo. Estábamos para salir en vivo y grabando algunas notas. Y cuando yo voy con el micrófono a agarrarlos, pero ya estaba con la cámara. Era como en vivo, pero grabado. No, 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 por favor. Y me terminó confesando que estaba de trampa. No te puedo grabar. Hace muchos, muchos años, pero la tengo grabada. No puedo ligar tan mal que justo vayas a un lugar y aparezca un movilero en vivo. No, no, muy, muy mal ligada. Pero la muchacha es respetuosa. Se fue y él se tapó bastante bien. Otra cosa, el informe de los que no conocen los candidatos, impresionante. Sí, sí, sí. Es tremendo. Pero bueno, ahora sí, vamos a recibirla a ella, como les anunciamos en el arranque del programa. Es actriz. Comediante. Todo terreno. Todo terreno. Gran comediante, gran actriz. La vemos todas las mañanas en la conducción con un gran equipo en TV Ciudad. Y además es gran abonada de este programa. Bienvenida, sonríe, flor infante. ¡Vamos, flor! ¿Cómo estamos? Qué onda que tenés. Impresionante, impresionante. Bueno, muchas gracias por la invitación. Gracias a vos. ¿Cómo estás? Bueno, muy contenta porque no está Rafa. Sí, esto te da tranquilidad. Te da un poquito de... ¿Viste qué es lo que la gente tiene? Sí, totalmente. Mucho más tranquilo, mucho más tranquilo. Ahora que la tengo acá y que dije que se abona a este programa, esta señorita pidió sueldo. Sí, pidió que este programa le pague un sueldo por las veces en las que sale. Me recordé ahora. ¿Parece que estamos saliendo seguido? Sí. Estamos derrapando mucho en la mañana. Y estás reclamando dinero. Le mando un beso muy grande a mis compañeros que, bueno, que están ahí al firme como siempre. A Taña, a Fito, a JP, a Maxi, a Diego Soto. Los panelistas porque está la sexóloga, es re abonada. Sí, Vivian Dufo es abonada. Divino, divino equipo. Bueno, y como actriz, este fin de semana... Está movidito. Está movidito. Está movidito. Tenemos a Beo Humberto, que está llegando a su fin. Sí, la última función de Beo Humberto de esta temporada, que es una comedia que estamos haciendo con Dana Lieberman, Christian Font y Pablo Genard, que debutó teatralmente en esta comedia y que de verdad está impresionante el trabajo que está haciendo. Qué bueno. Es la última función de esta temporada. Creo que vamos a volver el año que viene. Y el sábado es la última función de Segundo Tiempo. Que vuelven. Que volvemos solo por este sábado con el Rusito González, Leo Pachela y Manu Asilveira haciendo esta comedia que sucede durante el Segundo Tiempo del Partido Uruguay Gana con el relato de Alejandro Figueredo y es una comedia de enredos para toda la familia, ambas obras, que eso es interesante porque van muchos niños y niñas a vernos y eso nos encanta. Para ir en familia, ambiente familiar. Exactamente, porque se puede ir al teatro con los hijos, las hijas, ver una comedia de noche, como que no es excluyente de las infancias y nos tiene muy emocionados. Los dos son tremendos cuadrazos, los dos planteles, tremendo plantel los dos. En el primero, que nombrabas y que termina ahora este fin de semana, hay mucho improvisador. De hecho hacían ustedes mucho de impronta. ¿Cómo es ahora adaptarse a un guión para ti porque están acostumbrados a sacarla de la galera? Bueno, sí, bueno, Dana y yo... Yo supongo que son como oficios distintos, uno que no entiende nada. Dana y yo venimos en realidad de formación de Escuela de Arte Dramático, o sea, como que nosotras originalmente somos actrices de texto que en un momento empezamos a improvisar. Cristian supo ser compañero de nosotras en Imprevisto Rock, que fue como el hito de la impro cuando hacíamos con él ese espectáculo en Andermovie. Y Pablo viene del stand-up, que también tiene mucho de escuchar a la gente. Y es muy interesante hacer un texto porque si te olvidás, marchás. Claro. Porque el pie al otro se lo tenés que dar. Es otro mundo, ¿no? Calculo que es otro deporte, ¿no? Otro deporte. Hablando de marchar. Pero sale bien. Sale divina. Está, que se tranquilo que sale bien, pues no hablo que sale lo más bien. Estrenamos el 2 de julio y siempre estuvo lleno, así que yo creo que sale bien. Las dos, exitazos. Sí. ¿Resistirá el archivo? Sí, que no. Sí, aguantará, aguantará. Vamos a ver qué pasa. De todo, acabo. Porque nuestros visualizadores abrieron el archivo televisivo de Flor Infante y es por eso que vamos a compartir sus momentos más destacados y divertidos. Mirá. ¡Qué miedo! Presenta HPM de Birbach. Nutrimos su instinto. ¡Abran la cancha porque se viene! ¡Florencia Infante! ¡Sube, sube, sube! ¡Se clomó! ¡Llegó la última ciclista! Quería avisarles que empezó el año, que ahora sí, que hay que ponerse las pilas. ¿Vos viniste en bicicleta por eso del último ciclista? ¿Qué pasó? Sí, yo lo seguí. ¿De dónde? Todo con ellos. ¿Viste la caravana? Con mi banana, fíjate mis necesidades arriba de la bicicleta. ¡No, pero se lo cuente! ¿Te trataron bien en el pelotón? ¿Te trataron nuevios? ¿Sí? ¿Por qué estás ojerosa? No sé. ¿Estás contenta también? ¡Cansada! ¡Cansada! Olga Echegarri, de Alzamendi. ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Yo traje una bombacha. Sergio, permiso. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Sergio! ¡Ay, Sergio! ¡Ay, Sergio! Yo soy una señora grande. Fírmeme esto. Está firmada ya por otra gente porque no me da el presupuesto la jubilación. ¡Fíjate dónde la va a firmar! ¡Qué relajado que es! ¡Oh, bueno, bueno, bueno! ¡Está bien! ¡Ay, ya te la va a firmar! ¡Está bien! ¡Élina! Está usado, pero yo soy muy buena lavando. Ahora, Sergio, Olga. Me trabaja firmando. ¡Estás en marca, Olga! ¡Yo soy vuestra, Olga! ¡Se está desmayando! ¡Sergio, pero que sea fatal que no son las 12 de la mañana! Parece que se vino arreglada y todo. ¡Ah, cómo no va a venir arreglada! ¿Usted se piensa que yo soy una vieja chota? Que yo no sé que esto es un medio de comunicación. ¿Pero tú te hizo algo en la cara, usted? No, no, no. Está como más estiradita. No, no, me voy a quitar. No, no. Me gustaría que... No, perdón, perdón, perdón. Está llena de lágrimas y de mocos. ¿Por qué la produ... Trágame un pañuelo, por favor. No es difícil ir a la... Como que medio osquito. En la Zabala Muniz, que estábamos haciendo en el marco del Mundial de Improvisación que hicimos, tojo una ropita preciosa. Soy muy flexible. Entonces tenía mucha cosa de abertura y de pierna. Bueno, todo. Empieza la obra y yo digo, pero yo tengo absolutamente toda la calza descocida. Que me había descocido de acá hasta acá. O sea, todo esto... Tenía en el... Era mi ropa interior de corazones y mi piel, por suerte, depilada, ¿verdad? Y la entrada por el mismo precio. Todo por el mismo precio. ¿Te das cuenta? A ver. Vamos a empezar con la escena. Ya sabemos quién es quién. Maru, Márquez, Vicky, Gigi y Antonella. ¿Lo dije bien? ¡Perfecto, Flor! No soy Flor. ¡Eh! ¡Sí, soy Flor! ¡Hola! ¿Con quién tengo gusto? ¡Con Florencia y Pante! ¡Ay! ¡Ay, pero qué les pasa! ¡Nada! Que por culpa de esta tarada no pudimos hacer la escena de Arabia. ¡Qué rabia! ¡Ay! ¡Cómo le encanta el burguista explicarle todo a la vecina! Al vecino no le explica. Pero ahora la vecina se subió al escenario y tiene muchas cosas para decir. Chiquito, fa sostenible y te fuiste, dale. Me rompen los ovarios andando por el barrio. Pregunta por los nenes. ¿Cómo están los nenes? ¿Dónde están los nenes? ¿Dónde están los nenes? Seguro que a los padres. Pregunta por trabajo. ¿Por qué cerveza toman? ¿El cuadro qué carajo? Por este tipo de cosas es que esta relación se había ido a pique mucho antes de divorciarnos. Las pavadas que hicimos del Feng Shui. Que la acaba mirando la puerta. Que la acaba mirando la ventana. Adentro el parricero me hiciste dormir, Mónica. ¿Qué Feng Shui? ¿Vos podés contestar sí o no? Florencia es la que hace las preguntas. Viviana, hablá fuerte porque yo además de ciega soy sorda. Soy como Shakira, ¿tá? ¡Escuchen todos! ¡Descente segundos ya! ¿Soy hombre? ¡Cabal! ¡No, no, no! ¡Escuchen! ¡Sí! Soy mujer. ¿Soy hombre? ¡Cabal! ¡No, no, no! ¡Sí! ¿Escuchaste algo? ¿Escuchaste algo? No. ¡Ah! ¡Ajúbalo, Mateo! Un montón de preguntas que me mandaron de deberes y mi madre me dijo que usted me podía ayudar. ¿Se escribe durmiendo o se escribe durmiendo? Durmiendo. No, Mateo, no se puede escribir durmiendo. Se escribe despierto, Mateo. Ah, bueno. Me lo dijo una gitana. Mi nombre es Cita y soy experta en cromaxia. ¡Adelante! ¡Ajúbalo! ¡Espere, espere, espere! ¿Usted se anima a extender la palma de su mano para que yo se la lea? Le doy la... ¡Ay, Dios mío! Un montón, Don Mateo. Esto... ¿Qué hacía la peluquería? No habíamos visto una cosa así de grande nunca. Ponele. No sea mala. Flor, Gerardo, adelante, por favor. Buena suerte. Cantá, Gerardo, cantá. Distráelos. ¡No, cielo! Él es antes de la pandemia y él es después de la pandemia. Estamos todos muy modificados. Nos ponen 4 dólares. Le cambió el iris. Es la primera vez en mi vida que hago una Ratatouille. Y ojalá lo transporte a un lugar hermoso de París. Tengo mucho fe, pero no sé si tanto. Todo tiene un ciclo en la vida. Y llevo tu ciclo. Es tu último día. Nunca hay que darse por vencido, ni aún vencido. ¡Vamos arriba! ¡Excelente! Ya podemos contarlo porque lo preservamos mucho esto. Yo fui vicepresidenta del fans club oficial de Cristian Castro en Uruguay. No, para, para, para. Yo fui vicepresidenta porque éramos dos. Entonces, mira, bueno, ella ya estaba en la presidencia. Está pasando una cosa increíble. La gente filma, arroba a Cristian Castro. En algún momento Cristian Castro va a aparecer en mi casa porque lo pedís, lo tenés. Yo voy a terminar el show cantando. No, 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 no. Ok, Alejandra, yo no sé de qué tono está esto. No, 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 no. La locura. Somos tus fans, Bakita. Te voy a pedir, por favor, que llegue el momento de sacarte esta máscara. ¡Apúrate! Es un honor para mí realmente estar acá. Mis hijos son fanáticos. Y no tienen ni la menor idea de que yo hoy estoy acá. Pará, ¿en serio? Se están enterando en este momento. Mirá quién era vaquita, mirá. Mentir está mal, les re mentí. Mentir está mal. Está muy bien, pero son muy pillas. Es el día del guomero. ¿Ah, sí? ¿Del árbol? No, del oficio. Ese señor que cambia las cubiertas y que el pantalón es corto de atrás, lleno y largo de adelante. Yo no sé por qué les fabrican mal los pantalones, porque lo hacen como que lo ponen al revés al tiro. ¡Sin basura! ¡Buenos días! ¿Cómo están? ¡Qué alegría de vernos! ¡Música, música, música! Música que hay que empezar bien arriba. ¿Cómo están, compañeras? ¡Qué divino! ¡Qué divino! ¡Qué divino! Se lo juro. La primer mujer uruguaya secuestrada en Brasil. El parecido es increíble. Café de ratas que tengo hace dos semanas, tres semanas, para decirle. Te vas a acordar. Porque te acordás que hablamos de los faros. Vean esto. Hoy también es el Día Mundial de los Faros. Voy a mandarle un saludo muy grande al más antiguo del mundo, que está en Egipto. ¿Ah, sí? Que tiene 134 metros de altura. ¿Querés chequearlo? Pero no existe el faro de Argentina. El faro sigue existiendo. Tiene 134 metros. Es considerado una de las siete maravillas del mundo. ¿Lo querés tirar o querés chequear? Sí, señor. Ok. Puede googlear. Chicos, esto está chequeado. Porque te acordás que hablamos de los faros. El faro de Argentina no existe. O sea, vos trajiste una ferrata para dejarme acá pegada delante de la gente. No, porque me gustaron. Esa es una muy mala persona. Me gustaron. Yo te lo dije. No me distingue a dudar. ¿Y qué te voy a decir en la tele en vivo? Te voy a decir que obviamente tengo razón. Vos trajiste esto para exponerme tres semanas después. Sos una porquería. Sos una porquería. Esto es lo que no pueden hacer niños y niñas. A los compañeros y a las compañeritas en vivo en la televisión. Tremendo archivo. Tremendo. Has hecho un montón de cosas, ¿eh? Sí. Cuando las ves juntas, ¿no? Sí, juntas es un montón. Aparte iba viendo. Acá estaba embarazada de Manu. Acá estaba embarazada de Alfonsina. Claro, uno lo ve todo junto y es mucha vida. ¿Se arregló el lío con Fito? Nah, lo amo. Igual estoy de acuerdo contigo. Lo adoro Fito. Lo quiero un montón. No se escone a los colegios. ¿Cómo vas a traer tres semanas después algo que la gente ya se había olvidado? Ya está. Yo hice Fito, Fito, Fito. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué tal? La pata si no le agarra la empata. Fito quería decirte que no es Fito. No, pero nos matamos de la risa con Fito. Nos divertimos un montón. Tengo una cortita. ¿En serio tus hijos no sabían que eras la vaquita? No. O sea, mis hijos en un momento empezaron a sospechar. Porque eran alquilados cuando lo... Si miraban el programa cuando te vieron... Eran fans del programa. Yo empecé, cuando me llaman para proponerme eso, yo dije que sí porque me daba como mucha ilusión que ellos descubrieran ese personaje y apareciera su mamá. Incluso, como nosotros tenemos con el padre determinados días, era un día que no me tocaban a mí. Yo le pedí por favor si podían verlo conmigo porque yo quería ver esa reacción. Lógico. Y en un momento se empezaban a dar cuenta medio por la voz, pero yo negaba, negadora, negadora. Le decía, no, no, por eso dije, mentir está mal. Claro. Porque les dije, no, ¿cómo voy a ser yo? Si yo estoy acá. Lógico. Está bien, está muy bien. Pero estuvo muy bueno. Eso me acuerdo que lo grabaste, la reacción cuando te vieron. La Peque Sanders grabó porque lo vino... Ella me sacó de entrada. Me acuerdo que lo viste a ese video. Ellos miraban la tele y me miraban a mí como decía, pero está ahí, está acá. Está acá. Que son niños que entienden además que puedo estar ahí y estar acá. Pero... No se la esperaban. No se la esperaban. Y ahora que vieron este archivo, si lo vieron, mamá estuvo en muchos lugares. Pa, qué locura. Antes que ustedes nacieran y tienen una trayectoria increíble que la vamos a seguir repasando. ¿Empezaste en el teatro de casualidad porque fuiste a acompañar a una amiga? Sí, yo... Esto es espectacular porque esto tiene que ver mucho con la historia de mi vida, ¿verdad? Una compañera de liceo, Victoria, que quería empezar teatro porque era muy tímida y tenía que enfrentarse a hablar con el público. Quería ser economista, quería ser contadora. Me dice, voy a empezar teatro en la Casa de la Cultura del Prado, martes y jueves de tarde. ¿Vos me acompañás? Yo soy gran acompañante de todo. El dos, pa' todo. Soy muy buen dos. Es una de las cosas que reconozco en la vida. Me encanta ser el dos. Soy muy buen dos. Le dije, dale, vamos. Llegué. Gusté de todos, los varones que estaban ahí. Dije, yo acá me quedo a vivir. ¿Edad? Y que 16. Ah, bien, bien, bien. Una buena edad para gustar de todos. Lógico, lógico, lógico. Y claro, empezamos a hacer Doña Rosita la Soltera y yo súper estriónica. Ah, porque tú la acompañaste hasta la puerta, la acompañaste a hacer el curso. No, adentro, si vi. Ah, bien, bien, bien. Cuando vi los compañeros dije, yo acá me quedo. No me saca nadie de acá. No, tranquila, te aguanto los trapos hasta el final. Y García Lorca, que me encantó descubrir todo eso. Y hacen el reparto de personajes. Ella súper para adentro, yo súper para afuera. A ella le dan Doña Rosita, el protagónico. Y a mí me dan Manola Tercera. La Manola Tercera solo sonríe y saluda. No hace nada. No hace nada. Años después, ella es efectivamente contadora. Yo soy actriz y en mi egreso de la IAM. Pero te das cuenta que de chica ya tenías problema de cartel. Te das cuenta que ya estabas penándote por cartel, ¿no? ¿Te das cuenta? Terrible, terrible. Y no luché, no luché. Dejé que fluyera. Y años después, cuando egreso de la Escuela de Arte Dramático, me toca ser Doña Rosita la Soltera. Y nuevamente a Boemanola. No, pensé que te iban a dar Doña Rosita. No pensé que el cuento era ese. Yo pensé que terminaba con Doña Rosita. Y bueno, pero ¿dónde está Doña Rosita? Acá está Doña Rosita. Acá está la Manola Tercera. ¿Dónde está Doña Rosita ahora? A ver, Doña Rosita. ¿Fue la vaquita? No fue la vaquita, Doña Rosita. No, pero está bien. Bien, Elena Suasti, que fue una gran docente que yo tuve en mi carrera de actriz, decía una cosa que es un cliché, pero es real. No hay personajes pequeños. Ella ganó un Florencio y siempre lo contaba por hacer un personaje que no hablaba. Entonces, en realidad, vos podés tener dos frases y hacer la mejor interpretación de tu vida de eso, no se miden los grandes actores o las grandes actrices por la cantidad de texto. Podés tener un montón de texto y ser espantoso lo que hacés. Yo siempre disfruté mucho estar en el escenario. ¿Arriba? ¿Haciendo Doña Rosita o la Tercera? O la que me den para hacer está bien. Pará, ¿y con alguno pegaste onda en el... Es que no me acuerdo. Debo haber expoñado con alguno. Me gustan los códigos. Me gusta que tengas códigos. Piñe, ¿qué tenaste ayer? Hubo una hamburguesa completa. Vos sabés que soy carnívoro innato, ¿no? Es impresionante. Bueno, ¿sabés quiénes son carnívoros por naturaleza? ¿Quiénes? Los perros y los gatos. Ellos necesitan ingerir una gran cantidad de proteína diaria para tener una buena nutrición. Por eso, te recomendamos darle a tu mascota HPM de laboratorio Birubak. Es un alimento hiperpremium con un alto nivel de proteína para nutrir su instinto carnívoro. Búscalo en tu veterinaria de confianza. Qué bien, bien. Y ahora, mira qué tenés ahí. ¿Cómo te envidia? Te dejo el Birubak, te tomo el tecito. El tecito a esta hora, ganarias, es delicioso. Y a toda hora, porque tiene tantas variedades ricas de té que se me hace difícil elegir una. Esta vez elegí el té de Durazno, que es súper aromático. ¿Y ustedes cuáles van a probar? Té Canarias, nuestra manera de tomar té. Y bueno, quería respirar un aire distinto. Sí. Ah, bueno. Dejá entrar a tu casa la primavera con los días de Castro. Por pocos días podés aprovechar hasta un... Yo no sé, los descuentos son cada vez más importantes. Pero van de descuento en descuento. Es decir, acaban de terminar en el cumpleaños. Por pocos días, sí. Hasta 50% off en variedad de productos para baños, cocinas, construcción, pinturas y mucho más. Hacé florecer tu hogar con los días de Castro. Castro, hacemos tu vida realidad. ¿Cómo hace Castro? ¿Y cómo hacemos nosotros que ya llegamos al final del primer bloque? Se viene la tanda, pero antes te voy a decir que después de la tanda que va a ser así de chiquitita, Flor Infante se va a someter a las 10 cosas que el piña quiere saber. Perfecto. Atenta, atenta, está jugoso hoy. Una sola verdad, también tenemos de todo para compartir y una vida musical imperdible para nuestra gran invitada de la noche, la señora Flor Infante, que vuelve a sonreír con nosotros después de esta tanda. ¿Sabés qué es lo mejor que tiene la línea de postres, gelatinas y flanes Ornex? Es que están hechos con mucho cuidado. Ornex, cada día cocinando juntos. Presenta Valenciana. Acordate, es medio litro de verdad. Segundo bloque de Sonríe, te estamos grabando en vivo con Flor Infante y con un Fito Gari que nos está viendo. Le vamos a mandar un besote. Muy atento, Fito Gari, le mandamos un besote y mañana conversamos. Ya viene todo el faro, Fito. Bueno, muy bien. En un ratito vamos a presentar una sola verdad, pero hoy cambia. Hoy hay otra verdad más y es que todo mejora con las aceitunas de la abundancia, que además de tener un pack renovado, son mucho más ricas. Sí, acá Tim Aceitunas a morirnos, se encanta, porque con las aceitunas de la abundancia tus invitados son más felices y la vida es más rica. Tenemos regalos. Tenemos productos, mirá. ¿Cómo están? ¿Tienes solo por los regalos? Espectacular. No, 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 escúchame. Ay, qué divino. ¿Vos sabés que mis hijos se emocionan cuando yo voy a los programas? No porque voy a los programas, sino por las bolsitas. A ver qué le van a regalar. Por las bolsitas. Mirá esta como viene, me va a encantar. Mirá, muchas gracias, muchas gracias a la gente de la abundancia. Brindamos por el éxito de la querida Florencia. Brindamos. Y por supuesto no brindamos con cualquier cerveza, brindamos con Valenciana, que es calidad premium española. En la versión lata es medio litro de verdad. O sea, el primer sorbo va de regalo de la mano de la gente de Valenciana. No entiendo cómo hay gente que nos llama Distrigol para tener Valenciana en su almacén, en su supermercado. Además tiene la versión cheta, que es la que tiene Florencia Infante, con esa tapita. Claro. Te quedas como una traiga. ¿Qué es esto? Ah, una delicadeza. Ya solo abrirla, ya empezás a disfrutar de ahí. Así que ya sabés, si vas a brindar, vas a comer un asado, una picada para ver un partido de fútbol, hacelo con Valenciana, que es calidad premium española y además está en precio. Y sí, ¿sabes que mañana tengo gente en casa? Ah. Estoy pensando en qué picada hacer, ¿qué puedo hacer? Oh, hacer un favor a tu picada con el nuevo hummus de la planta de alimentos centenario. Vienen en tres sabores, clásico, pimentón ahumado y ajo y limón. Sin conservantes ni gluten, perfecto para meterle onda a tus dips y snacks. Transforma cualquier picada en una gran picada con los nuevos hummus de la planta. La línea vegetal de alimentos centenario. Voy a llorar, voy a llorar, voy a llorar. Que me iban a ser horribles para darme tantas cosas divinas. ¿Viste? Ay, chiquines, qué belleza. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno. Ay, no, no, no. Llegó el momento, ¿eh? ¿Qué pasó? Bueno, perfecto. Pero pensé que lo suspendía. Con todos los regalos que me diste estoy pronta. No, está bien, pero... No te importa nada. Este programa tiene de todo, tiene risa, tiene buena onda, tiene desparpajo, pero también tiene periodismo. Y a pesar de que nos unen a una gran relación desde muchos años, yo no perdono a nadie. El periodista no importa quién tenga enfrente. Y si me toca este lugar de hacer las preguntas punzantes, de ponerte entre la espada y la pared, lo voy a hacer sin ningún problema, sin ninguna concesión. Llegaron las 10 cosas que el piñe quiere saber. Toma. Hacer preguntas siempre es importante y tendrá que responderlas Flor Infante. Las 10 cosas que el piñe quiere saber. Las 10 cosas que el piñe quiere saber. Ahí está, piñe, una sonrisa. ¿Tú bien con la cara? Pásala. ¿El sushi con palitos o con los dedos? No, con palitos. ¿Sabes usar los palitos? Sí, aprendí. ¿Qué signo del Orozco Pochino sos? Soy de Scorpio, bien de Scorpio. Del Orozco Pochino. Ah, perro, bien perro. Me gustaría que me dé bola cuando tomo las preguntas, ¿ok? Perdón, me distraigo con la cámara. Ok. Soy perro, bien perro, perro de agua. Florencia, ¿una flor? ¿Tengo que completar la frase o sí o no? No, una flor. Sí, una flor. No, una flor. Un jazmín. Ah, bien, bien, bien. Me pareció que no era tan complicada la pregunta, no sé qué pensaría. No, no sé. Me parece que, ¿sabes qué me parece? A mí, perdón, Pido Bar, me parece que es una estrategia para sacarte del partido porque te dio muy bien. Me estás sacando del partido. Perdón, porque muchos años juntos. ¿Un insulto? Ah, carajeo bastante. Intento, estoy en una cruzada por no carajear ni madres ni hermanas. Bien, nunca más la gana de tu hermana ni la de tu madre. No, o tu madre. Ni madres ni hermanas porque ahora me doy cuenta que me duele, porque soy madre y soy hermana. Y no te gusta que le digan eso a tus hijos. No, y los tranco bastante. En el clásico les prohibí a los niños que estaban en mi casa hacer eso y quedaban como, propongo el ejercicio en sus casas, quedan trancados, dicen cualquier cosa y no pueden. ¿Iras de jugar a las maquinitas? No, porque no tenía un mango para ir a las maquinitas. ¿Cuál fue el último regalo que recibiste? Las bolsas de la abundancia y de centenar. Bien, estuviste de rápida y además no le daste a las marcas. Bien vos. Gracias, chicos. Porque podía ser causado un problema y no lo hiciste. Lo sé. ¿Seguís usando dinero en efectivo? No, casi nada. ¿Hay algo que colecciones? No, no. Repito, ¿hay algo que colecciones? No. Ok. ¿Una telenovela argentina? Celeste, siempre celeste. Y la última. ¿Un jugador de fútbol brasilero? Neymar. Bien. Porque es el único que sé. Hasta acá llegaron las 10 cosas que el piñe quiere saber. Punzante, como toda la semana. Ay, qué fuerte como sube. Viste, porque él es... Gracias. Es más la cara que te pone que lo que te pregunta. Pero él te lo hace como con... ¿Viste? Me sentí muy interpelada. Gracias por ver. Me quedó pendiente desde el anterior también. Vimos en el repaso de tu archivo participación en carnaval. ¿Volverías a salir en carnaval? Volvería, por supuesto. ¿Sí? ¿Una buena experiencia? Me encantó salir en Murga, me encantó. ¿Sí? ¿Más que humoristas? Me resultó una experiencia demoledora físicamente. La de la Murga. Familiarmente. Pero amé estar ahí entre los muchachos. Linda Murga, la gran muñeca. Tremenda Murga. ¿Y este año no salís porque no descansás o no hubo...? Porque tengo ganas de disfrutar de mis hijos y de mi casa, que es algo que conversamos mucho con Noe. Y del verano. Y del verano, que es una cosa que a veces... Me mudaste hace poquito. Sí, me mudé hace repoco y quiero como disfrutar de ir al tablado con mis hijos. Pero no está cerrada esa puerta. Este año sí, el año que viene... No, este año sí se están ensayando. Se abre, sí. El pitufo. ¿Opa? ¿Qué llama? ¿Qué es la tradición? ¿Qué llama? Ay, bueno. Ay, bueno, bueno. Y sí, a saludar a la vicepresidenta. Hola. Hola, amigos. Muy buenas noches a todos en Sonríe. Pero muy especialmente a mi querida amiga Florencia Infante. Pues, sé muy bien que es mi más ferviente fan. ¿Cómo están? Ay, muy bien, Cristian. Contanos qué podemos hacer por vos esta noche. Claro. Disculpen que los moleste. Quería saber si conocen alguna página web pirata para ver a Peñarol. ¿Eh? No estoy pudiendo lograrlo. Y como se podrán imaginar, soy bien mancha. No, no sabíamos que eras mayas, pero no, a mí por lo menos no se me ocurre ninguna todavía. Disculpá, Cristian. Estamos en el medio del programa, además, saliendo en vivo en este momento. Cero a cero te puedo decir. Cero a cero, ¿no? No hay problema, amigos. Yo a ustedes siempre los veo porque mi empresa de cerámicas y porcelanatos tiene pauta en el programa. Y siempre estoy controlando que hagan bien los PNTs. Claro, se lo me cae. Me gusta mucho cuando el piñe grita, ¿cómo haces Castro? ¿Cómo haces Castro? Claro, claro. Es muy gracioso. Sí, eso es muy gracioso. No, es de un man Castro, pero no sé si capaz que ahora cambió de dueño. Invirtió ahí, puso la tenencia. Sí, está bien. Te felicito por los descuentos que tenés. ¿Alguna pregunta? Aprovechar que tenés a Florencia. Empezaste a hablar de la cerámica Castro, del Partido Penal. ¿Alguna pregunta para Florencia que la tenemos acá? Para mí, crey yo. Órale, pues me encantaría. Quiero aprovechar, si me lo permiten, para hacerle una pregunta a la genia de Florencia. ¿Puede ser? Sí, claro, claro. ¿Verdad, Flor? Sí, por supuesto. Yo quería saber si es cierto que una vez le convidaste a tus compañeros de un programa de radio con un bizcochuelo hecho con leche materna y que además hubo un conductor del programa que se negó a probarla. ¿Es cierto esto? Es cierto, sí. ¿Le contesto a Crisju? Sí, claro. Es cierto, es cierto. Bueno, qué increíble lo que son las vueltas de la vida, que hablamos de esto hace muy poco. Sí, es cierto. Te ves que quedó marcado eso. Yo fui a licencia maternal y sentía que cuando volví a ese programa, que era Segunda Pelota, que era un programa muy impresionante, impactante, que tenía toda la audiencia de las tardes en Océano FM, que todos queríamos trabajar ahí. Yo era la única mujer co-conductora. Dije, bueno, yo tengo que volver, pero con algo que me ponga en el tapete de verdad. Y a Alita Menéndez se le ocurrió la idea de gestionar un bizcochuelo con leche materna. Yo fui con esa consigna, reventaba el teléfono, reventaba, no sé si había WhatsApp en ese momento o SMS, todo el mundo escuchando, todo el mundo pendiente atrás de donde estaba el control, vino todo a la radio a ver qué pasaba. Uno de mis compañeros, que no quiero señalar, pero sé que está sentado ahí, nos quiso probar y una de las cosas que hemos hablado desde ese año hasta aquí es que nunca voy a revelar la verdad. Si consumieron o no leche materna es un secreto que prefiero que darme, porque me gusta todo lo que se generó a partir de ella. Mucha gente diciendo qué asco, gente que evidentemente nació siendo alimentada con nafta. Sí, por supuesto. Y gente que decía, no, se armó todo, se hizo una grieta ahí, ¿te acordás, Jorge? Sí, sí, sí. Fue muy fuerte, muy fuerte lo que pasó. Y me gusta como jugarles con la psiquis a ellos y que no sé. Yo igual no probé, así que estoy del otro lado. ¿Sabés lo que pensé yo? Esto es bien de madre. Mientras escuchaba el cuento, una anécdota que ya había escuchado, que es esta. Qué banco que tenías, ¿no? Pienso todo lo que necesitas para hacer una torta. Bueno, estaban en esa mesa. Mariano López, Rafael Cotelo, Pablo Fabregat. Y estaba Jorge Piñero. Mira lo que es esa mesa. Una mesaza. Una mesaza. Y eso quedó para la historia, porque esto fue en el año 2015. Y bueno, creo que nadie sabe de todo, la verdad. Bueno, Cristian. Realmente es una muy bella historia. Y qué maleducado que es el piñe. Quiero decirte, querida Florencia, que yo hubiera probado tu bizcochuelo con absoluta devoción. Es más, en casa tengo botellas con la leche de mi jefa, Verónica. Ustedes la conocen, ¿no? Claro, claro, claro. Es una genia tu mamá. ¿Algo más, Cristian, que quieras agregar? Bueno, Florencia, muchas gracias por tu amistad. Te admiro y te quiero mucho. Nos vemos pronto para cantar alguna cancioncita. Chau. Chau. Qué hombre inesperado está en mi vida. Ay, ay, discúlpenme. Había olvidado que tengo una segunda pregunta que es muy importante y es para todos. Ah. ¿Qué? Quería saber si tienen idea cómo va Peñarol contra Botafogo. Ay, pero Dios. Cero a cero, Cris. Cero a cero. Carboné, carboné. ¿Qué? Vamos por la sexta. Bueno. Peñarol, inteligencia. Muchas gracias, amigos. Hasta pronto. Hasta pronto, hasta pronto, Cristian. No lo tenía tan... Sí. No, igual quiero decir una cosa. Gracias, Cristian. Él habla así, ¿eh? Ay. Es un tipo... Bueno, tuve la oportunidad de conocerlo, de compartir con él. Y habla así. Es súper serenoso. Mará, lo que te pasó con él es increíble. Es increíble. Porque en uno de los repasos de archivo que veíamos, vos contabas que eras... Es increíble. Es real, lo que contabas que eras de la vicepresidenta del Club de Fans. Yo hice mi primer espectáculo, Jardín de Infante, dirigida por Muniz y producida por Juan Pablo Olivera. Y yo puse toda la carne en el asador porque no sabía si iba a haber más. Como el niscochuelo. Y contabas esta historia. ¿Dijiste todo? Toda la carne en el asador. Entonces dije, yo voy a cantar una canción de Cristian Castro. La historia de haber sido la vicepresidenta del Club de Fans era espectacular para la comedia, rendía mucho. Y un día me avivé que empezaba a salir esta cosa de las redes sociales y a robar y subir y poner. Y yo le pedí a la gente, che, arroben a Cristian, arroben a Cristian, algún día va a contestar. Después de un año de hacer funciones, me fue siempre muy bien en el teatro, agradezco y que se multiplique. Le empezó a contestar a toda la gente, menos a mí. Le ponía a la gente, qué bien que canta la chavita, qué bien la chavita. Y yo le mandaba, la chavita soy yo, la chavita soy yo, la chavita soy yo. Dame bola, dame bola, estoy acá. Nada, nada, nada. Un día nos llega una foto, que la deben haber visto, porque circuló de Cristian Castro con un buzo amarillo, comiendo en una parrillada, un chivitos acá en Carrasco. Nosotros habíamos hecho función de Jardín de Infante y estábamos cenando y Juan Pablo Olivera me dice, nos vamos a buscarlo. Y yo le dije, no. A mí, así, no. Dije, no, él va a venir a nosotros. Nosotros no vamos a ir a él. Y me contacté con uno de mis grandes amigos, que está más loco que yo, como la mayoría de la gente que me rodea, que es Gonzalo Camarota. Claro, claro. Y le dije, Gonzá, pasa esto. Me dice, dale, perfecto. Yo subo una historia, lo arrobo, vos subí una historia, arroba. Alguien debe conocer a alguien que conoce a... Porque si el tipo está acá... Claro, claro. ¿Alguien? Era una cosa más probable. Claro, si Gonzalo con todos los seguidores que tiene, alguien lo va a conocer. A los 15 minutos, mensaje desesperado de Gonzalo. Lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos. Nos contactamos con Andrea, que en ese momento, no sé si sigue siendo, era quien estaba manejándole sus papeles acá, escribana, abogada, divina, que nos reayudó. Hablé con el tipo el lunes, nos dijo, voy a verte, pero había que aguantar hasta el otro sábado. Llegó el tipo, si alguien lo invita a comer un asado, y después dice, no voy. Claro, es Cristian Castro. Es Cristian Castro, claro. Y yo lo que le dije a Gonzá, que obviamente estuvo en esa función, que creo que esas imágenes que vimos son de él, dije, mirá, yo voy a hacer la función fingiendo demencia, porque yo no puedo estar pensando si el tipo está o no está. Y lo sé por mis amigos que estaban, Germán Osorio, Gonzalo Camarota, que ellos estaban, ellos la pasaron muy mal hasta que Cristian llegó. Ay. Y claro, cuando él llegó, ellos pensaban eso, ay, qué locura. Y cantó conmigo, y después él cantó delante de la arena y me invitó a mí a cantar con él. Y que estabas con Gonzalo también ahí. Obvio, porque cerramos el círculo. Fue buenísimo. Tengo el teléfono, o sea, entendés que yo si quiero... Sos amiga de Cris. No, amiga, pero le puedo mandar un mensaje y el tipo sabe quién soy yo. Y si le hablo a la Flo del pasado, esto era un delirio. Era un delirio. Increíble, ¿no? Increíble. Hay que soñar. Sueñen, chiquilines, sueñen. Ni trabajar, los sueños. Hacer que las cosas sucedan. O sea, porque vos también, más allá de todo, moviste un montón de cosas y hiciste que sucediera como querías. Sí. Me encanta, me encanta. Que beca él. Y vino, y vino. Llegó el momento de Una Sola Verdad. Adelante, por favor, con la presentación. ¿Vas a hacer un espacio también? Claro. Querida Florencia, van a aparecer dos versiones de una historia parecida. Ok. Nos tenés que decir vos cuál es la verdad. Es más, vos vas a tener que adivinar cuál es la verdad. La verdadera. Y después nos va a confirmar Florencia. ¿En serio? Sí. Me encantó. Así que ponete las pilas. A ver. La primera. Una sola de estas es verdad. De chica, querías ir a Taewondo, pero te mandaron a aprender violín. La segunda opción es de chica, querías aprender violín, pero te mandaron a Taewondo. ¿Cuál es la verdad para vos? Quería aprender violín. Quería aprender violín. ¿Y? Y lo más parecido que había en mi barrio al violín era el Taewondo. Entonces fui a Taewondo. Vos le dijiste a tus papás. A mi mamá. A mi mamá dijiste, che, quiero tocar el violín. Notable. Instrumento carísimo. Y a la otra vez que ven. No había profesores de violín. Y a la otra vez que ven. Y a la otra vez que ven. Y a la otra vez que ven. A ser Taewondo. Arrancás Taewondo. Sí, el martes. Excelente. Sí. ¿Y sabés pelear? Sí, no sabés lo laxa que soy gracias a Taewondo. Gracias a Taewondo. ¿Pero hiciste muchos años? Es verdad que dijiste en un archivo. Hice bastante. Soy laxa, soy laxa, sí. ¿Hasta qué si tú no llegaste? No sé si demostrarlo. Es un poco fuerte, pero puedo hacer esto, que es un montón a mi edad. No, escuchame. Hace 42 años, escuchame. ¿Llegaste a que un cinturón? Nunca me animé a dar exámenes porque no me gusta pelear. Bien, perfecto. Pero las todas las coreos esas, me las sabía todas. Bueno, a ver si sabés por la segunda. La segunda. La única vez que intentó hacer un asado en la parrilla, no pudo prender el fuego y terminó haciéndolo al horno. Le encanta prender la parrilla y se consiguiera una gran asadora. Es esa porque aparte vi ahora que se mudó. Yo iba ahora y hace cuántos meses. Y me mudé en mayo. O sea, fue este año. Y subió un parrillerito negro ahí en el balcón. ¿Viste cómo te retengo? Y ella sale ahí y le encanta asar. Sí, sí, sí. Sos gran asadora. Amo. Si alguien puede prender el fuego y hacer el asado, lo hago yo. Yo siempre soy la voluntaria. De hecho, no me animé al reality este de los asadores. Porque no sé, me... ¿Viste cuando ya te sacás chapa de... Y ahora voy y quedo pegada. No, claro. Está bueno que quede la imagen de gran asador. A mí me encanta. Si hay un asado y lo puedo hacer yo... Pero sos buena de verdad. De verdad, buena. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Me gusta. Me gusta. Y mi hijo Manu está heredando ese gusto por él. Sí, sí, sí. Bueno, muy bien. A ver si sabés. A ver. ¿Inspiró y compuso parte de la letra de un tema de Trotsky Ben Garán? Guillermo Pelufo, de Trotsky Ben Garán, le ayudó a escribir un monólogo de humor. Es la uno porque además tenían un programa, De Arriba Un Rayo, y ahí lo presentaron el tema, ¿no? En realidad, escribimos una canción... Guille igual tiene que ver bastante, porque Guille fue a ver... Está, entretenidos tanto, pero... Sí, estábamos juntos en la tarde. Era esa. Correcto. Los amo. Guille fue a ver Yo Soy la Tormenta, al Auditorio Nacional del Sodre. Salió muy emocionado de ese espectáculo y me dijo, creo que tenemos que escribir una canción juntos. Y escribimos Yo Soy la Tormenta, que me da mucha emoción entrar a Spotify y ver cuando dice Autores, mi nombre ahí es tipo... Ah, qué bien. Es un viaje, es un viaje. Y me encanta cuando tocan en los conciertos porque cobro, tipo, ocho pesos por cuando tocan la canción. Pero cobrás por el coso, ¿te da para pagar la entrada o perdés cada vez que lo vas a ver? No, no, este, pierdo, pierdo. Ah, bueno, está. Podrían invitarlo, muchachos. Los amo, los amo. No, me invitan siempre, los amo. Igual pierdo. Muy bien, hasta aquí llegó una sola, ¿verdad? Ah, muy bien. Muy bien, Noelia. Muy bien, florenciana. Muy amable. Muy bien, los dos. Vamos a recordarles que a Flor la pueden ver en la última función de Veo Humberto que es el viernes 25 de octubre a las 21 horas en el Teatro del Anglo. Las entradas están en Red Ticket. Flor Infante, Cristian Fontana, Lieberman y Pablo Gennart. Y además la pueden ver en segundo tiempo el sábado 26 a las 21.30 en la sala Teatro Movie. Las entradas están a la venta en movie.com.u y lo hace con Rusito González, Leo Pachela y Manu Da Silveira. Dos grandes elencos, dos grandes espectáculos y la pueden ver todas las mañanas en Ciudad, TV Ciudad y va a estar trabajando en las elecciones, ya me dijo. Sabemos que a los hombres no nos hace gracia cuando se nos empieza a caer el pelo. Pero tranquilos, tengo una buena noticia. La clínica líder mundial en restauración capilar está en Uruguay. Es Albi Armani, implantes capilares y tratamientos no quirúrgicos con resultado 100% natural. Pedí tu evaluación gratuita y albiarmani.com.uy Ahí podés también averiguar todo. Si no, mirá. Médica Uruguaya tiene esto para contarte. Mirá. Tengo una buena noticia para darte. Si tu cédula termina en cero, en octubre podés afiliarte por FONASA a La Médica en cualquiera de nuestras policlínicas. La salud que merecemos. La Médica. Se vino la primavera y Óptica Rubio piensa en vos en octubre con la compra de armazón y cristales multifocales. Te llevas de regalo un segundo par de multifocales de sol y el armazón también va de obsequio. Vos ya sabés que si hablamos de salud visual no hay otra. Hablamos de Óptica Rubio y hay regalos. Ay, no, no puedo más. Hay regalos para Flor. Este es un mensaje para sus hijos. El de son para mamá. Ah, sí. Maravilloso. A ver, queremos verlo. Sí, yo mismo. Porque recién vengo de un viaje fabuloso que me hubiera venido muy bien esto. Ah, me encanta. Con Gonzalo también. No. No, 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 no. Escuchame. Claro. Chicos, un besito para Carísima. Es muy diva. Estás muy diva. Esto, el Animal Print me da como level, ¿no? Sí, claro que sí. Para toda la gente de Sallao que debe estar diciendo, mirá, este pie fue resucitado. Mirá, está muerta de hambre. Mirá la hora. Mirá la hora en la tele. Mirá, chicos. Mirá, se va con la picada y los lentes. Mirá de quién te reías, Barney. Mirá. Bueno, Pará, antes de la bio, contabas que Carnaval este año no. Que seguramente vuelvas con Veo a Humberto. Sí. Seguís en TV Ciudad y hay una cosita para el año. Ya estoy preguntando. Qué locura, ¿no? El año que viene, pero bueno, uno también empieza a planificar, a proyectar cosas que tiene ganas de hacer. No sé si hay algo que otras cosas. Mirá, en realidad, un ejercicio que estoy intentando hacer es, creo que lo tenemos mucho las mujeres, sobre todo, que trabajamos en los medios de comunicación, que es como que siempre estamos llenándonos de proyectos y como que siento que por primera vez en mi vida me tranquilicé un poco. Que siento que estamos ahí como en sintonía. Como que ya saber que tengo el canal el año que viene y que voy a ser Veo a Humberto, ya me da paso en el corazón. Ojalá que vengan más proyectos. Este año fue muy desafiante para mí porque hacía ocho años que no trabajaba con elencos, venía haciendo unipersonales. Así que estoy dispuesta a que la vida me sorprenda, que hagamos bien. Cuando uno anda derecho, las cosas suceden. Calma en el cuadro, calma en el cuadro. Para agradecerte, Flor, por tu visita acá en Sonríe. Queremos invitarte a ver un regalado. Ay, por favor. Acá está la bio musical de Florín Pante. Una vida solo hay Para darlo todo Una vida solo hay Para dar sonrisas Una vida solo hay Una vida, una vida Yo fui una niña que era lo que se pretende de los hijos, ¿no? Como no hacer mucho ruido, no llamar mucho la atención, sobre todo por las características de la familia de la que yo vengo, ¿no? Y hay sueños que parecen enormes porque del hogar que yo venía, por ejemplo, a vivir de esto era absolutamente una ridiculez. El origen de todo, de donde surge la radio, donde surge la tele, donde surge el trabajar en las redes sociales, en publicidad, es el teatro. Yo soy una actriz de escuela de arte dramático, porque cada tanto me gusta decirlo como para también recordármelo a mí. Egresada de la IAM. Egresada de la IAM, estudiante de la EMAD. Pero tengo como esa cosa como de recordar, ¿no? ¿Quién soy? Todas las condiciones estaban dadas para que yo no fuera lo que soy. Pero mi sueño era más grande, mi deseo era más grande que mi contexto. Y entonces estudié, me formé, me capacité, trabajé, trabajé, estudié. Yo empecé la escuela de adaptación de Montevideo y la EMAD y apareció Gustavo Rey y entró la radio porque Gustavo andaba buscando chiquilines, que en ese momento yo era una chiquilina, para en su programa hacer improvisación. Lo hicimos un tiempo. Después al tiempo otra vez aparece Álvaro Pintos para decirme queremos una mujer en la radio, sos vos, y a trabajar de eso porque empecé a trabajar en TV Ciudad, en un programa de movilera y empecé a hacer, y como que empecé, 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 empecé. Y yo siento que no me conoce nadie y a veces digo no, hago esto desde que tengo 21. Hice un montón de cosas. Caminando por ahí Fui recordando todo lo que perdí Olvidando el pasado Descifré el futuro Mirando mi presente Conseguí valorar Aquellos frutos Querida Flor, te sientes que te quiero mucho y eso lo sabes. Siempre muy feliz De la posibilidad de haber trabajado contigo Gracias a la radio Nos divertíamos mucho y la verdad que lo extraño Felicitarte por todo lo que haces Lo que has hecho Y lo que vas a hacer Sos una persona muy talentosa Y me alegro mucho por ti Mandarte un beso grande Te quiero Y ojalá nos veamos pronto Vamos a ver Flor es como la compañera del sí Vos le decís Vamos a hacer tal cosa Sí Vamos a bailar a tal Sí Vamos a hacer un proyecto Sí Señores, señores Flor es flor de compañera Eso es lo que tengo para contarte Un abrazo gigante Para mí Fior es una compañera de ruta Es el que le digo Vamos a Y ella me dice que sí Y trabajamos codo a codo Es de las pocas personas Que me entiende Cuando yo tengo una idea Y ella se imagina Lo mismo que yo me imagino Pero sobre todo Es una amiga incondicional A la que adoro Y con la que compartimos Años y años Y con la que sé Que vamos a llegar a vivir Entonces Ririéndonos en el escenario O donde sea Con Flor Infante Hacemos muchas cosas juntos Desde el año 2017-2018 Somos una pareja artística Que en este 2024 La abrimos la pareja Y ella se fue con elencos Así que Bueno Solo espero que 2025 Me vuelva a querer Y que estemos Nuevamente juntos No hay ningún reclamo No hay ningún reclamo Porque es de Scorpio Así que hay que tener cuidado De hacer reclamos Porque ella tiene más reclamos Para hacer Aunque es difícil Abrir los ojos En un mundo tan perdido Es como haber vivido Para siempre he dormido Es abrazar Al momento Con los brazos Abiertos Mucha vergüenza Mucha vergüenza Que si vas y trabajas Para eso Todo empieza a pasar Si vos me vas a consumir En el sentido más noble De la palabra consumir Yo soy esto Yo no voy a jugar Otra cosa Para vender dos entradas más Yo soy esto Yo me la banco Y puedo estar a veces Y puedo estar a veces En contradicción Y puedo a veces Decir algo Y desdecirme No sé si resisto Archivo Pero yo en cada cosa Que intento expresarme Intento ser muy honesta Conmigo Porque al final del día Con la que me miro A los ojos En el espejo Es conmigo Y no quiero sentir vergüenza Por decir algo Que no creo O militar Por algo Que no siento Yo me caso conmigo Si no puedo hacer Una revolución con el arte No sé Me dedico a otra cosa Cuando yo le hablo A mi público Yo quiero que esas mujeres O esos hombres A los que yo le hablo Salgan de ahí Con ganas de hacer cosas De romper todo Ya trabajo Todos los días de mi vida Por estar arriba De un escenario Que es el lugar Donde estoy viva Y soy más feliz Entonces ¿Por qué estoy ahí? Porque me lo merezco Viajando la ruta ávida De curvas siempre caóticas Vuelve la palabra clásica Que me pone tan famérica Trabajar siempre en la cúspide Por caminos antagónicos Me hace valorar lo químico Lo mágico que aparece Nada más al terminar una canción Bueno, Flor una amigaza De fierro Súper generosa Siempre está ahí Nos venimos haciendo el aguante mutuamente Ya hace unos años Compartiendo los subidones Y los bajadones De la maternidad Gran creadora de planes Tomadora de vermouth Una gran amiga Para mí fundamental Te mando un beso grande Amiga Te quiero un montón Y bueno Nos vemos el viernes Para caminar Hacia nuestros trabajos Flor, amiga Querida Comadre de mi corazón La verdad que es muy difícil Definir a Flor En pocas palabras Más difícil es entender Cómo hace todo lo que hace En un solo día Podemos decir que es una de las personas Más generosas Que yo conozco Es muy generosa con los vínculos Sabe maridar muy bien personas Presenta personas Que sabe que van a hacerse amigas En esto de la generosidad Siempre cuento la anécdota Que la convirtió en la reina del pop Y que Madonna Está totalmente desbancada Florencia Infante Es la verdadera reina del pop La vida nos encontró Generando una amistad de grandes Y ella me mostró Lo importante que era Tener una amiga hermana Que estuviera incondicionalmente Con la que sé que voy a contar Toda la vida Y a la que le voy a agradecer Siempre Por haber estado En el lugar indicado En el momento indicado Y sobre todo Por haber sido Extremadamente generosa Es el corazón enérgico Lo que me despierta pánico Lo mando del sol calórico Contrario del mar antártico Me envuelve un aroma onírico Constante en un sueño errático Silbando canciones solidas Difícilmente automáticas Yo soy una tipa Que lo de Lo único que me puedo jactar En la vida Es que tengo dos hijos Increíbles Y que soy una laburante Siento que llevo una antorcha Y que adelante mío Van muchas Fueron muchas Y detrás de mí Vienen un montón A veces me cuesta Como dimensionar Y prefiero fingir demencia Y seguir intentando ser feliz Que es como El máximo proyecto de la vida Y que mis hijos Tengan una madre feliz Pero es mucho Los hijos Nos hacen corrernos Como de un lugar De centro Para decir Bueno De verdad Esto lo elegí Y esto es lo más importante De mi vida Y Manuel y Alfonsina Como también son tus hijas Son lo más importante De mi vida Y yo quiero laburar Para que ellos estén bien En la vida Tenés que hacer tres cosas Tener hijos Escribir libros Y plantar el árbol Yo las dos más difíciles Ya las hice Con medio de corazón No se puede ir A ningún lado De la vida Sabiendo además El spoiler Que ya revelamos acá Que es que Se va a terminar Nos vamos a morir Hola mami Te quería decir Que te amo Que te quiero Que te amo doro Como la vaca el toro Y que la abuela Y Manu Le mandan un beso Y te mandan un beso gigante Mami Te quiero mucho Caca de mono Caca de mono Chau Chau El mejor viaje es Amar Amar hasta el final Sin importar cuánto recibís No importa cuánto das El mejor viaje es Muchas gracias Muchas gracias No, me emociona mucho Escuchar a mis amigas Que siento que Una de las cosas Que hice mejor en la vida Es rodearme De esas chiquilinas Alucinantes Gracias a mi hija también Que bueno Todo eso que dijo Ahora tiene Tiene una beta artística Importante Aparte mamá Bajuela de música Y actuación Por eso sí Sí, hace todo Yo luché para que no Pero sí Y todas estas cosas De caca de mono Y te amo adoro Como la boca Son cosas de la interna Este que está Que ya no dimensiona De repente Que le van a salir en la tele Pero no Qué divino Qué fuerte ver todo eso Y me gustó Todas las cosas que dije Bueno Porque ¿Qué dijiste? Las cosas que dijiste ¿Qué dije? Porque viste que a veces Es fuerte escucharse Decir Yo no pienso eso Pero sí Sigo creyendo Que soy una privilegiada Porque mismo ahí En alguno de los recortes Decís Que te podés desdecir Sí Es parte de tu forma de ser Pero en este caso no Me encantó Todo lo que salió Me encantó Me encantó Muchas gracias por esto Qué divino Qué divino Gracias a vos Y gracias a todos los que aparecieron Y te brindaron su amor Su cariño En esta vida musical Que lo que refleja No es solo tu trayectoria Sino lo que sos como persona Los aspectos que tenés Las personas que hacen posible Que vos estés acá Y en tantos otros lugares Como dice tu amiga ¿Cómo haces para ser tola? ¿Haces en un día? Amo todas las cosas que hago Y por eso me alcanza el tiempo Porque amo Amo la vida Amo vivir Y amo mi trabajo Amo la vida Un beso grande para Fito Gali Que está mirando Sí Fito está mirando Que se arrepintió Me parece Lo que hizo con el faro Por lo que te mandó Mañana seguramente Me va a esperar con un regalito Pará Quiero que lo hablen al aire Perfecto Así nos vamos a tirar Si el tema del faro sigue Sea al aire Porque nosotros Esta novela La queremos seguir Perfecto Después venimos de los dos De invitados Me encanta Perfecto Me encanta Y bueno Flor Gracias por haber venido Que hagas todo lo que tengas Hacer Y vamos a recordar a la gente Que si te quiere ver Lo puede hacer Este viernes a las 21 horas En Teatro del Anglo Como veo Humberto Y este sábado a las 21 a 30 horas En el movie Con segundo tiempo Dos comedias para toda la familia Divino Ahí te vamos a ver Y un beso a todos los elecos Que te acompañan En estas dos grandes obras Y al público Que también nos ha acompañado La despedimos Piñe Gracias Un placer Gracias Un aplauso Nos aplaudimos Esto es muy televisivo Un aplauso Despedimos a nuestra querida invitada Que fue también compañera De esta casa Y en la tanda Recordábamos algunos De sus momentos Y también en los tapes Que salieron Como algunas de las presentaciones Que realizó Y trabajo lindo Que tuvo en este canal Así que te queremos mucho Flor Los quiero mucho Los quiero mucho a ustedes Y quiero mucho a este canal Que me dio De los desafíos más grandes De mi vida Así que Gracias Canal 10 Siempre Parte de mi corazón Está acá con los compañeros También las compañeras Mi casa y mi corazón Ahora son TV Ciudad Pero siempre es lindo Volver a donde uno fue feliz Claro que sí Bueno Gracias Flor Gracias Te despedimos Y volvé cuando quieras Acá te esperamos Y un beso A toda la barra de TV Ciudad A la vuelta Tenemos Celebrity Del Match Gente que se peleó Es fuerte 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 en televisión Lo vamos a compartir En un ratito nada más Y piñata de amor ¿Y piñata de amor qué sería? Pablo no entiendo Que no es ráfaga de amor No es más ráfaga de amor Ya está Ahora se transformó En piñata de amor O sea Se fue el país Y le quedaste con todo Pero ¿Qué querés también? ¿Qué querés que te diga? Piñata de amor Después de esta tanda Que hacemos ahora Y es así De chiquitita Ya venimos ¿Sabías que cuando te depilás Un tercio de lo que removes Es piel? Dab repara 100% del daño Desde el primer uso Te depilás Usa Dab Presenta Médica Uruguaya M1 Contá con nosotros Comenzamos un nuevo bloque Hice un aplausito así Tac, tac, tac Un nuevo bloque de sonríete Estamos grabando Qué lindo ha recibido a Flor ¿No? ¿Pasamos precioso o no? Sí, claro que sí Una gran compañera Una mujer muy talentosa Así que siempre es un placer Tenerla por acá con nosotros Y tenemos de todo Para ustedes Todavía que un montón de cosas Piñata de amor Aquello que ustedes recordarán Como Rafa de amor Un ratito lo vamos a tener También tenemos las peleas De la semana La pelea, lo candente La gente que se peleó La segunda parte De lo que la tele nos dejó Nos queda un montón de programas Así que no se despeguen Información, decime Vamos a la cancha Decime Vamos a la cancha Vamos a la cancha Te cuento Noelia Que acá en Río de Janeiro Peñarol y Botafogo Cuando está por arrancar El segundo tiempo Van cero a cero ¿Eh? ¿En serio? ¿En serio? No, pensé que era No, es tan bueno No, no Yo pensé que estaba haciendo Un consejo o algo Dije Ahí le tengo que contestar a Información La información permanente Para que vean que estamos en vivo Y después no querés que te diga Feliz día en el día del periodista Pero es que no soy periodista Sí, lo sos, lo sos, lo sos, lo sos Bueno, si hay algo que manejamos En este programa Con tanto tape Son los datos Por eso te traemos Este dato Desde la app De Mercado Pago Podés recargar paquetes De datos fácil Y de donde quieras Con tu primera recarga Tenés 50% de descuento Bájate la app Y empezá a recargar Tu celular Con Mercado Pago Mirá Lo que Nuevo Centro Tiene preparado Este primero, dos y tres de noviembre Nos esperan para disfrutar De Comunidad México Un evento que combina La deliciosa gastronomía Y la fascinante cultura de México En un solo lugar Descúbrilo En el nivel 3 Y en la terraza Y que viva México En Nuevo Centro Claro que sí Bueno, lo hablábamos Rafa de amor Cumplió un ciclo ¿Cómo? Se terminó Rafa de amor Lo hablamos con los muchachos De producción Con Rafa lo hablás No Con Rafa lo hablás Te fue tu amigo No, sí, bueno, está Pero ya está Terminó Me toca a mí Ahora es mi oportunidad La vi Y me mandé Por eso ahora En vez de Rafa de amor Es piñata de amor Así que bienvenidos todos a Piñata de amor Piñata de amor Presenta Castro Con su promo Hasta 50% off Hacemos tu casa realidad Es una piñata de amor Me enamoró Bienvenidos a No Una piñata de amor Un espacio hecho con Y una piñata fue lo único Que le faltó El cumpleaños de Nadia Fumeiro Que recibió el mejor regalo en vivo De parte de un televidente En el día de su cumpleaños Ya la extrañamos Hola Nadia ¿Estás por ahí? ¿Dónde estás? Pero me vine acá a la Rambla De Boulevard Artiga Les voy a dejar Un regalito De cómo está el clima Y de repente No puedo creer ¿Qué pasó? ¿Qué pasó Nadia? ¿Están escuchando? No, una mujer Paren ¿Se escucha? Sí No me imagino algo mejor ¡Ah! ¡Una serenata! No me puedo creer Vengan ¿Cómo andas señor? Buen día ¿Cómo te va? Me llamo Esteban Y Esteban y Mariela Mi señora Te vemos Y te escuchamos Y nos vemos Y los escuchamos Todo el elenco Todos los días En desayunas informales Y realmente Te vi armando acá Calzó Justito Estación 8 Y viniste a darme La sorpresa Pero te mando Un beso enorme Para vos Para tu señora Son unos genios Estoy tan emocionada Mirá Me quebré Me quebré Muchísimas gracias Un gusto y feliz 25 primaveras Claro Yo Escuchá Cumplo 25 Obvio Cumplo 25 Por favor No vayan a pensar ¿Qué más? Eso es mentira El que está En un cumpleaños Permanente Es mi querido Rafa Villanueva Que siempre dice Presente En festejos Que nunca envejecen ¿Cómo le veo? Ay no Aquí va de nuevo ¿Te gusta el gato? Oh sí ¿Te parece churro? Ah es divino Re caliente De verdad te juro Pero claro en serio ¿Te ve pintum? Divino ¿Tenés la vara muy abajo? ¿Tú enseñaste? Es mi esposo Mi hija Mi hija ¿Tú? ¿Tú delante de su esposo Habla así Libremente Analogiando a hombres No tiene problema Porque el más churraso De todos Lo tiene usted Muy bien ¿Qué parís? Esto es irreparable Son marinas Personas que en el celular Que en el teléfono ¿Verdad? Es que en el teléfono ¿Cómo soy en el teléfono? Es súper chiste Y en el teléfono Debo ser chiquito Y como más flaco Así Obvio más elegante Y más pelado Más ¿Quieres juguetear? Más o menos Igual ¿Se me cayó? No 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 Todo vuelve A pasar ¿Te pareció Que el gatito Estaba precioso? Está divino Y el otro también Mirá el pará Se puso picante No deja títere con cabello Cuidado Si no hubiera lo que yo tengo Estoy asustada ¿Tenés algo? Yo pensé que no tenías nada Te juro Y es como no tener nada Es como no tener nada Rafa No digas eso Pobre hombre Le sale espontáneamente La maldad No da nada No Ni prende 71 Pará 71 No nos maté No nos maté Con toda la base La medicina Todo Todo A los 71 No Mucha medicina Le tengo que dar Si hay una materia Que yo domino Es la de los distintos idiomas The different idioms Por eso Cuando veo un móvil Como este De JP Ya me queda otra Que exponerlo Acá gente Sacando fotografías A ver Mirá lo que es eso Buen día ¿Cómo le va? ¿Cómo es su nombre Caballero? Bienvenido No habla español ¿Qué es lo que vos dices? Ah, no habla español ¿Tú can speak in English? No No habla español Usted ¿A qué tú hablas español? Yo no digo que le hice Entonces No, no, no hablo en inglés Olita Usted sabe hablar en inglés A ver, Olita Asaleikun salam Hababibi ¿Qué? Claro No agarró tampoco El viaje de Olita Qué lindo No entienden ¿De qué país es usted? No entienden ¿De qué país es usted? ¿De dónde estás? ¿De dónde estás? ¿De dónde estás? I'm from China Super China Oh, qué bueno Ah, no sabés hablar chino, Jota Qué lindo ¿Tienes billetes chinos? Dinero chino Money china No seas malo Esperá ¿Tienen la billetera o no? No, no, no ¿Qué? No entienden No, no No entienden ¿Va a pensar que lo querés robar? Díchele Gracias Claro, no Bien, claro No, no, no No me entiendo Bueno, gracias Vamos arriba A disfrutar de Uruguay Qué lindo Ojo el semáforo Ahí que le cambió justo A ver ¿Cómo la complicaron? Mi nombre es Cayo Soy brasileiro Excelente De Brasil Qué bueno ¿Cómo resuelve usted Sus conflictos personales? Es bueno El laboral Del conflicto que sea No entenche Ay, por favor Yo no puedo creer Vio que hay un sol fuertísimo Yo lo veo con las gafas arriba ¿Me presta los lentes Para hacer el móvil Y después yo le devuelvo los lentes ¿O no? Ay, va a pensar que lo querés robar No entenche Si usted me presta sus gafas a mí Para hacer un móvil Está bravo, eh Bravo, bravo Es momento de pasar a otro tema Sí, lo mismo que hizo Mariano Bermúdez En vivo en Canal 10 Pasar a otro tema Dale, que va ¿Has hecho una pregunta? Dirigió temas Hoy me levanté absolutamente Sin la capacidad de tomar decisiones Entonces dije No sé qué canciones vamos a hacer Que elijan Ustedes van a ver lo que fue Van a ver y escuchar ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Qué dirigió la gente? Ya no más Vamos a interpretar lo que se nos canta ¿No? En joda, ¿no? No le voy a decir a los amigos de Sonríen Que agarren esta equivocación en la parte del tema Yo no voy a decir que lo agarren Porque se equivocó en el tema Estaba en vivo Esto es una barbaridad Estaba en vivo No era la grabación Lo tomamos con muchísima alegría Muy bien Pero el re de canción Por amor de Dios Ahí está Un beso grande para los amigos de Sonríen Aguante, sonríe Y así se termina esta piñata de amor Llena de sorpresas Le voy a seguir pegando Hasta que aparezca el Rafa Y se vuelva a acercar de este espacio Dale, gotelo No hay caso Este no vuelve ni a palo Ok, ok, ok ¿Cómo se dice? Diga Hola, ¿qué tal? Le estoy haciendo un móvil Para enseñar la JP, digamos Hello Good morning Yo, móvil Yo, móvil Soy periodista Y estoy haciendo Soy jornalista Estoy haciendo un móvil Soy Soy jornalista I am ¿Cómo se dice? I am Se juntaron el hambre Y la gana de comprar I am journalist I am journalist Interview 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 ¿Y cómo se dice? Television Y bueno Me quedaron algunos de la mañana Mejor es que salgamos de acá los dos Porque estamos Pensando No, te dejé tirilla No me dejaste tirilla Me sumé Bien vos Si nos vamos a hundir Nos sumimos los dos juntos Claro Y sabés que nosotros nos reímos Sin embargo Hay gente que se pelea Que la para mí La pasa mal En televisión Y es por eso que vamos a compartir Esos momentos Que tienen como protagonista Sagra Ciela Bianchi Raúl Castro Martín Lema Es momento Sí, señores Llega un nuevo Celebrity Deathmatch Presenta Garantía de alquiler Universitaria De Porto Seguro La primera garantía Que pensó en vos Esta de la compañía sucia Comenzó en marzo del 20 de año Si no fue campaña sucia Lo de la luz Yo le preguntaría a Castro A ver si pidió perdón Entre otras cosas Porque no nos íbamos a quedar Sin el carnaval Esta casi empieza a picar Si eso no es campaña sucia De la peor No voy a discutir contigo Estoy hablando yo Estoy hablando yo Es muy autoritario Estoy No No, no soy autoritaria Tengo carácter fuerte Que no es lo mismo Te molesta que te digan Las cosas que hay que decírtelas Yo las digo en la cara Esa es la diferencia Ponele paños fríos Porque terminamos morando Hay una cosa que se llama Una figura Que se llama metáfora Claro Que la metáfora Tengo tres títulos universitarios No aplaude nadie Si se levanta Germán En este momento Se muere de vuelta No, no No hagas No la política barata Porque yo sé muy bien ¿Yo política barata? Porque se murió Germán Yo política barata Yo lo conocí muy bien a Germán No, no, no Esto viene bravo Es el tipo de golpes bajos Pero déjeme Déjeme terminar Es el tipo de golpes bajos Está bien Es el tipo de golpes bajos Es el tipo de golpes bajos Usted empezó con los golpes bajos No le estoy hablando de la ley No le estoy hablando de eso Usted me acusó a mí De decir una cosa que yo no dije Cuando uno los ve así Parecen como más chiquitos Exactamente Y si a usted no le gusta Que un letrista de carnaval Se exprese Usted es muy autoritario No me pueden monopolizar No me voy a poner eso Quedó claro 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 Usted nos complicó El panorama ¿Le cayó mal lo del bombón? Sí Porque aparte no es la primera vez Que la cosifiquen Diciéndole bombón Que le frutilla la torta Que la abracen Que la upen Es como una descalificación A ver La mujer dice hace tiempo Que no son floreros Que no son cosas Decirle bombón a una mujer Les cae mal Pero bueno Está bien Respeto Ante todo Tiene que haber respeto Me siento cosificada Anda Yo pregunto Yo qué sé Bueno Eso depende de la sensibilidad Del otro Y cómo lo tome Porque la subjetividad El acoso Se considera La subjetividad del otro Cómo el otro lo entiende Es muy de macho Muy duro ¿Se acuerda La campaña del 2014? El PIT CNT Hizo una propaganda Con Raúl Castro Diciendo Vote al frente amplio Decía que se iba a acabar El carnaval Si ganaba Si ganaba este gobierno Si ganaba el carnaval Se va todo al carajo ¿Se puede buscar? ¿Cómo no sé? No me acuerdo No se ponga No me acuerdo Para Ups Mertir Es decir algo propósito Mertir Es decir algo propósito Está dando libertad de acción Con referencia al sí Cuando sus candidatos Dicen No lo voy a apoyar Lo que dicen que no Es porque están Apretados Pues pincelete Si hay razón Han dicho que no Pero han dicho que no Pero me cambian de libertad de acción En lugar de decir que no ¿Por qué querés que haga lo que vos decís? Porque son FAPI Porque la izquierda creó Un monstruo Que después no lo supo controlar Martín Lema Bienvenido Hola Buenas tardes Muchas gracias por la invitación Ah Es una pila más A ver una pila extra ¿Está cansado? No estamos Solo necesito descansar ¿Qué es usted García? Dale por favor Rey Vamos arriba Y después de tantos años de escuchar Quejarse de la gestión de la intendencia ¿No tuvieron también tiempo de sobra Como para poder ganarla? Vamos a ganar ahora En el 2025 El 11 de mayo del 2025 Vamos a ganar Se atoró Alfredo Más se va a atorar Lo que sí quiero felicitar A los blancos realmente Por la valentía Hacer el acto en Punta Carreta Donde había un foco infeccioso Había el licenciado de Martín Lema De dos contenedores de basura Ya sos pícaro Hicieron el acto igual Son maravillosos Dejátelo en bromar Esa estación Sí, perdón Esa estación trayectoria de residuos Pintaste Donde la intendencia mintió nuevamente En una zona de sensibilidad ambiental Como es la costera Donde está el río de la plata Y ustedes van a ir a poner receptáculos Cielo abierto Le diste un color a eso No te amalo Son dos contenedores Que se vacían cada tanto Está bien que le pongan un poco de color Nosotros tenemos el coraje Dejáme meter una, querido Descoraje de hacer las reformas Que hay que hacer Ahora está haciendo una gran campaña Con la intendencia Muchos números Muchas cifras Por favor Tranquilicémonos Contame un poquito de eso Cuando te animes a decir Que sos candidato Ahora, ahora Hay temas que vos que me querés Porque sos pillo No, el pícaro Los pícaros Los pícaros Los profesionales de pijería son ustedes Me querés sacar Yo no voy a asumir un rol de candidato Porque eso se ve por puramente Vamos a ver qué pasa Ay, 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 ay García se reía Pero ojo que Si Lema se presenta a la intendencia Puede ganar, eh Yo hablé con mucha gente Que me dijo que iba a votar a Lema Lema, Lema, Lema La verdad es que muy... ¿Cómo se dice en inglés? No, es una broma Vos preguntame que yo aguanto Decime No, no, intendente ¿Intendente? ¿En inglés? Sí Gobernador Gracias Y Graciela Graciela Grace Grace, Grace, Grace Que ya no tiene carácter ¿Cómo fue que dijo? No soy autoritario, tengo carácter Sí, sí, estuvo picante Estuvo picante Estaba, estaba, estaba parada Cuando le decía Germán Hablaba de Germán Araujo Que ella creo que había sido secretaria De Germán Araujo En su momento Su época más Más no De Frente Amplista Bueno Tengo cuenta de seguir viendo cosas Primero te quiero felicitar Por la final de La Voz Por el ciclo Por el éxito Gracias Porque te has transformado En una gran conductora Y seguís siendo una gran compañera Y eso es importante Te quiero En esto, en la segunda parte De lo que la tele nos dejó Tenemos más De la final de La Voz Y además Una yegua que le regalaron al presidente Mirá ¿Sí? Hablemos de los aeropuertos A mí me encanta Los aeropuertos y los abrazos Un abrazo Que viva el amor Vamos arriba El lugar donde los abrazos Son más largos Cierto Bueno, bien, Nano Bien ¿Cuánto dura un abrazo? Buah, Nano Me está encantando todo esto No entiendo un pomo En el aeropuerto de Nueva Cerralda ¿De dónde pusieron un cartel? Lo veo atrás tuyo Una prohibición Que es ese que está ahí atrás Para que los abrazos Duren menos de tres minutos No pueden durar más de tres minutos El abrazo de despedida ¿Por qué? Porque provoca embotellamiento Vamos a probar, Nano Ah, cronómetro de 20 minutos Ahora le voy a contar El abrazo dura Mire, esto Una hora Listo ¿Listos? ¿Los fueron los cinco segundos? Oh, qué bonito La gente no aguanta más de cinco segundos Usted abrace a alguien Que déjelo abrazado La gente se sienta Incomodada Excelente ¿Qué son he hecho? Escucha, prepara El problema es La hermosa fuerza Que todo después se sienta en la caja Durante dos horas más Hay que estar en vibración Del código del amor Bien Igual Nano Se te colgaba un poco Quiero decirlo Se llegaba Y durante estos festejos Por el día de la construcción Se registra un momento Particular Cuando los empresarios del sector Le regalaron Al presidente de la república Una yegua criosa ¡Legua! No te íbamos a regalar Un cuadro, presidente Una tabla de cerro Nos pareció poco La moto se nos quedó Muy arriba Pero Tenemos algo Para proponerle Una yegua criolla De cuatro años Bien mansa Colorada Con pata blanca ¿Qué es esa? Y hay versiones Que Cuquito dijo Como es colorada Y de patas blancas Ya sé el nombre Que le voy a poner Con cuidado Gabriela Fossati Es un buen chiste Me parece que le de muy mal gusto Le de muy mal gusto Por decisión del público El ganador de La Voz Uruguay 2024 Es... Tengo miedo Marcos Agüero Marcos Agüero ¡Felicitaciones! Tomá un 5-2-2 Arriba el trofeo ¡Eso! Marcos Agüero el ganador de La Voz Uruguay Y pudo haber ganado cualquiera de los cuatro Además entrabas a las redes Todos teníamos bancas ¿Vos sabés más o menos Por el porcentaje que ganaste? No Un 54% Marcos Agüero fue el ganador De La Voz Uruguay 2024 ¿Y con qué canción te presentaste en La Voz? Y si fuera ella De Alejandro Sanz Si al girar la rueda Ella Se hace fría Se hace eterna Me olvidé ¡Ponela repe! Se hace fría Se hace eterna Me olvidé ¡Ponela repe! Se hace fría Y se hace eterna Un suspiro en la tormenta ¡Suspiro, Marcos! Suspiro fue... No, no Después de que estuvo participando No sé cuánto tiempo Ya está Dijo aflojón Ya está Un crack realmente Marcos Agüero Que no solo tiene tremenda voz Sino que además es humilde Sencillo Siempre estuvo acompañado De sus papás Este... Cantó frente al papa, ¿sabés? No No, no, no Tremendo La verdad que un carrerón Que le espera por delante Un gran compañero Y te felicitamos, Marcos A vos y a tu familia Buena yegua No entiendo nada de caballo Pero me hacía una buena yegua Qué raro lo de colorada con patas blancas Daba para chistes Daba para chistes Y jugaba para la coalición Jugaba para la coalición ¿Dónde la va a dejar? Porque él vive en un apartamento No sé dónde la va a dejar No sé dónde la va a dejar No sé dónde la va a dejar En algún lugar En algún lugar En Nachorena Por lo menos Hasta marzo Nachorena la puede dejar ¿Vamos a la tanda? Vamos a pausar ¿Me parece? Claro Es la última Es la última La última Tanda como te dije Así chiquitita Y ya venimos Con el último tramo De sonríe Te estamos grabando En el 10 El canal uruguayo Último bloque de sonríete Estamos grabando Casi casi que nos estamos yendo Piñe Pero antes te quiero contar Que en Pronto Plus 3 de cada 4 uruguayos Tienen una oferta lista para ellos ¿Podés creer que es así de fácil? Piñe Mirá Entrás a Pronto Plus Y encontrás lo que buscás Lo podés pedir en los locales De todo el país Por la web O al 17800 O también por Whatsapp Pronto Plus El préstamo de los uruguayos Bueno Quiero decirle que el año que viene Vas a empezar una carrera universitaria Y te tenés que mover a la ciudad Entonces seguramente tengas que alquilar Vos que sos del interior Lo sabés más que nadie No sabés todos los papeles que tuve que traer para una garantía Bueno, Porto Seguro tiene la solución Porque para eso Porto Seguro te ofrece su garantía de alquiler universitaria Diseñada especialmente para estudiantes como vos Tramitás todo en el día Solo necesitas tu cédula Y el certificado de estudiante Si querés compartir el alquiler con amigos Podés incluir hasta tres compañeros en la garantía Más fácil, imposible Y no te olvides de que también incluye asistencia de emergencia del hogar gratis Informate con tu corredor asesor en la inmobiliaria O contactanos en Whatsapp desde portoseguro.com.uil Un beso a los amigos que de Porto Seguro voy a tener la fiesta, ¿sabés? ¿Estás ahí? De fin de año, sí, les mando un beso grande Lo voy a ir a saludar Más te vale que vayas Si a Rafael ya le dije lo mismo Son amigos, el negro Son grandes amigos y compañeros de esta casa Así que les mandamos un abrazo Así como quien no quiere la cosa Se pasó este programa espectacular Divino ¿Pasaste bien? Pasé impecable, ¿vos? Muy bien, muy bien El miércoles no va a estar tan bueno porque ya viene la rafa Vuelve el otro, vuelve el otro Ni me diga, vuelve el otro Ah, ¿no viene? Ah, perfecto ¿Sabés qué? Muy bien lo de piñata de amor Bueno, nos vamos Que pasen muy bien Esperamos que se hayan divertido tanto como nosotros Nosotros el miércoles que viene Vamos a estar acá pegaditos, subrayados Para hacer nuevamente Sonríe, te estamos grabando más en vivo que nunca Y en esta casa, en el 10 El canal uruguayo ¡Chau!